pues estamos grabando por mentira que parezca en esta clase de día futbolero donde los haya y somos 15 desatado este país no es lo que era vamos a dedicar la clase a uno de estos frikis que a mí me encanta de los años 50 esa época esa época en que en que tanto se coció en términos de la inteligencia y de nuestro ámbito y de muchos más ámbitos me tengo que se trata de nortor fray los que hayáis visto la clase diferido lo habréis visto en el título los que no pues os lo escribo aquí por si queréis ir buscando suena de algo no nortor fray nortor fray era un tipo un canadiense los canadienses son todos raros de cuenta era un tipo que nació hacia los 13 una cosa así y yo creo que floreció como decían los griegos llegó a su máximo esplendor intelectual y vital desde los años 40 50 de hecho escribió su primer libro que le hizo famoso en el tejado de su casa se titulaba fearful symmetry algo así como simetría que da miedo fearful symmetry lo escribió en el año 40 lo escribió durante la guerra mundial y lo publicó en 47 fearful symmetry es un libro muy interesante que bueno para empezar que estoy un poco disperso fray es muy conocido como crítico literario es de los tipos que ha generado algo parecido una especie de estética aplicada fundamentalmente a las novelas a la poesía todo lo que es narrativa pasa que por razones universitarias pues a veces la crítica literaria se considera aparte como si perteneciera a los filólogos y lo demás no pudiéramos estudiarla pues bueno yo evidentemente eso me lo paso por el lado y lo incluyo a fray como uno de mis referentes y por extensión de los vuestros y lo queréis utilizar soy es fundamental porque el tipo descubre muchas cosas descubre que para entender la obra de poetas como blake o de milton paraíso perdido incluso daniel de fowell de la historia de robinson crusoe es fundamental tener claros cuáles son los elementos directamente mitológicos los elementos arquetípicos que los tipos manejan en su obra que en el caso de estos autores en concreto fundamentalmente en blake es nada menos nada más nada menos que la biblia entonces él hace un grandísimo estudio que os he colgado en la carpetita esa de archivos adjuntos os he colgado el gran código que es como él le titula a su estudio sobre la biblia en la cual destripa la biblia no como mira que este señor era era teólogo y creo que había sido ordenado predicador de una iglesia de estas canadiense reformadas el tipo destripa la biblia en tanto estructura mítica se analiza cuáles son los órdenes de figuras los movimientos que sabéis que hacen siempre los personajes míticos de que ahora se pelean ahora se van a juntar y tal esa especie de grandes movimientos de grandes divisiones y distribuciones que dan sentido a la biblia en términos narrativos y que sobre todo influyeron durante muchos siglos a un montón de escritores importantes desde dante y cómo es importantísimo tener esto presente para entender qué significa esto que podemos interpretar la obra de arte como nos dé la gana en función de cualquier código después pues no hay algunos códigos que están presentes significa esto que esos códigos limitan como siempre hemos dicho la interpretación de la obra de arte a una especie de desciframiento reservado para académicos pues tampoco se trata de una interpretación de una interpretación libre sino de una interpretación acoplada con sistemas son míticos y narrativos muy antiguos porque porque la clave no es que esté en la biblia la biblia en griego significan los los pequeños libros los la colección de libros y de hecho es un libro simplemente porque hay una postulada para antes y una tapa detrás y la junta ha dicho y esta es la biblia y no se toca pero obviamente la biblia es lo que dice fray es una colección de narrativas míticas que funciona adivina adivinanza como un repertorio es decir como una colección nunca de hecho la biblia no se había ocurrido pero la biblia es un buen ejemplo de lo que sería un repertorio de una colección estable tendencialmente estable a partir de un momento de figuras de relatos de formas que dan cuenta de un modo suficientemente amplio de lo que significa ser humano lo que significa ser una persona y bueno si lees la biblia encontraréis ejemplos que van mucho más allá de la muy limitada moral de algunos de no de algún cristianismo que algunos habremos mamado cuando éramos chavales en el catecismo como es notorio en la biblia de personajes con una lujuria que supera la de cualquier actor porno y afán de poder y bueno y son súper buenos y súper chungos y que tocan todas las todas las cuerdas de la sensibilidad humana ahí tenemos un repertorio pues fray es de los primeros que toma esta noción y la investiga como piedra de toque por así decir de lo que podría ser un acercamiento a estudio de la literatura en el sentido de la literatura para fray es una extensión de la mitología no es que sea una especie de invento no no es evidentemente mitología dicen desplazada nosotros diríamos desacoplada verdad una mitología que ha sido desgajada del mundo pues más o menos comunitario tribal concreto que había generado y ya que funciona a una escala sobre todo ya la novela moderna no pues un mundial y donde de hecho y eso lo que nos puede hacer difícil acoplarnos con según qué productos literarios aunque de poéticas no que funcionan sin un repertorio tan claro como quizá podía tener blake o milton para la vida lo que es claro en fray en cualquier caso es que los clásicos dice él siempre son aquellos los clásicos los que vamos incorporando al acervo de los clásicos que van y vuelven a los patrones o que vienen y vuelven a los patrones los patrones entendido como esas formas fundamentales de la imaginación claro ahí se despacha muy a gusto contra los freudianos los marxistas incluso las feministas los junguianos porque porque todos y cada uno de estos me meteré con los marxistas por meterme con alguien cercano todos y cada uno de estos se parecen a ese borracho de la farola que hemos hablado algunas veces verdad recordáis ese borracho de mi pueblo que perdía las llaves invariablemente cuando cogía una coborza y las buscaba siempre no donde le habían caído del bolsillo o no donde fuera sino solo debajo de la farola donde había luz no buscaban en otra buscaba debajo de la farola pues bien los marxistas los junguianos los troidianos y tal según fray son como este borracho de la farola buscando abajo de su farola buscan donde ellos se sienten seguros e intentan interpretar todo que intentan abrir la puerta de su casa con las llaves que se encuentran debajo de esa farola donde a lo mejor hay alguna llave pero bueno sabe dios si se da la de su puerta o no y ahí es donde puede haber dislato fray se aleja así de la de la crítica y de la teoría estética como ideología porque de alguna manera llamará ideología a cualquier principio de interpretación limitado que no coja un repertorio un gran código un gran repertorio completo sino que escoja un cachito pequeñito y intenta hacer ese cachito pequeñito la piedra angular con la que entender claro fray mola es interesante este buen hombre porque pertenece a una época en la cual se puede hacer gran teoría en la cual todavía los tipos creen que pueden abarcar la naturaleza humana y dar cuenta de un montón de códigos y de figuras y de patrones que nos valen con la posmodernidad eso como es notorio se ha ido al carajo parece que se ha pecado hablar de naturaleza humana ahora que es una noción que habrá que recuperar con todas las precauciones metodológicas y epistemológicas que ya marx tenía como sabéis no cuando hablaba de la naturaleza humana como primera reunión de formas de vida de formas de ser personilla con todas esas precauciones habrá que recuperar bueno pues fray lo hace y lo hace a de huello una cosa que podemos enmendarle la plana nosotros a fray es la siguiente cuando él habla de que esos patrones esos códigos mediante los que se interpreta la literatura mediante las que le vemos el brillo y la relevancia a la literatura no son ideologías no son formas de la imaginación nosotros digo que podemos enmendarle la plana porque ahora sabemos que esas formas de la imaginación corresponden a cada uno de los diferentes estratos que hemos ido viendo en alguna de las clases es decir esas formas de imaginación son formas de la imaginación orgánica sabemos que tienen categorías especiales o la de imaginación en el plano de lo psíquico o en el plano de lo social objetivado claro la ideología de clase por ejemplo tal como lo plantean los marxistas no deja de ser una forma de la imaginación especialmente bien acoplada con el estrato de lo social objetivado qué pasa que los marxistas son tontos no joder no están diciendo ninguna animalada ni los truidianos y los yundianos ninguno de estos ni los revolucionistas simplemente están extrapolando como hemos dicho alguna vez en estratos las categorías de un estrato que ellos consideran especialmente privilegiado a todos los demás o al fenómeno de lo literario en su conjunto de nuevo fray igual que harman nos diría aquí que la literatura el arte solamente se entiende como la puesta en juego de un montón diferentes de estratos cada uno de los cuales tiene su especificidad esto es una un añadido que le damos nosotros a fray él no a él bueno desde ahí no habla de estratos habla de formas de la imaginación y habla de esta especie de grandes códigos ahora veremos de qué habla más en concreto cómo especifica ellos porque dicho se va a acercar también algunas de las teorías que hemos ido viendo por aquí bueno para empezar él solventa una cosa que luego los postmodernos no han tenido nada claro y que él recoge de goethe y es que la crítica la crítica de arte la que el estudio que vosotros nosotros podemos estar haciendo siempre tiene que tener dice él dos dimensiones una dimensión centrífuga y una dimensión centrípeta la dimensión centrípeta es la que coge la obra en sí y se centra en estudiarla en lo que la obra formal materialmente es lo busca más vueltas y la dimensión centrífuga en cambio nos interesamos en el proceso de su recepción social de cómo se ha discutido de cómo ha influido a otras obras de cómo ha influido a otras a las formas de vivir de otra gente de cómo ha infectado el mundo de la vida no entonces ahí tenemos las dos las dos dimensiones él dice que no hay crítica de arte y la literaria digna de ese nombre que no intente reunir esas dos dimensiones recordadlo este aspecto centrífugo mediante el cual la obra de arte infecta decíamos otras esferas de vida es lo que este buen hombre llama el carácter querigmático puede ser teólogo y cura canadiense lo que tiene querigmático lo querigmático en la biblia alude a lo que es un anuncio una proclamación donde los ángeles dicen los ha nacido un niño debe ser el salvador lo que sea pues bueno eso es el carácter querigmático según en las obras de arte tienen este carácter porque porque proclaman anuncian una forma de vivir o una forma de entender lo vivo que quizá en la que quizá no habíamos caído es decir las obras de arte y por eso son relevantes nos amplían la vida nos hacen más potentes nos hacen más finos y es menos más finos nos hacen más fuertes ese tipo de cosas es lo que es el carácter querigmático y es lo que la interpretación centrífuga de la obra de arte nos haría obviamente en coordinación con la interpretación centrífuga si no conocemos la obra malamente podemos conocer sus efectos esto también lo conecta lo conecta al amigo fray con una noción de lo sublime no la de can no la de burke que habéis visto a uno de vosotros sino con la de el pseudo longino los que habéis trabajado sobre los sublime igual os habéis encontrado con este personaje longino es un pensador clásico que no sabemos si se llamaba dionisio longino o josé luís longino o como se llamaba porque hay hay muchas incertidumbres y pocos datos ciertos pero lo que sí que sabemos es que longino defendía una noción de lo sublime en la cual decía que la obra de arte era sublime en la medida en que precisamente nos revelaba algo que nos sobrepasaba que era más grande que cada uno de nosotros personillas insignificantes en nuestra vida cotidiana y nos hacía partícipes de ello pero no porque nos deslumbrara o nos dejara mirando a cuenca no sino porque de alguna manera nos invitaba a ser parte de esa grande es como que el autor cuando toca esa sublimidad es una especie de sublimidad antropológica estrictamente una sublimidad muy humana por así decir verdad y es una sublimidad que nos convierte en aquello que lucas se llamaba hombres y mujeres enteramente recordáis de la dialéctica entre el hombre entero y el hombre enteramente verdad si no recordáis buscáis la clase grabada y la veis pero vamos somos hombres y mujeres enteros cuando estamos implicados en nuestras vidillas cotidianas y así somos papás o mamás y profes y bebemos vino y hacemos de todo y somos hombres enteramente o mujeres enteramente cuando por un momento aunque sea brevísimo aceptamos esa invitación al baile aceptamos esa especie de provocación que toda gran obra de arte y nos descubrimos a nosotros mismos sintiendo experimentando cosas que no sabíamos que podíamos experimentar eso es lo sublimen lógico y eso es lo que dice el bueno de fray que es a lo que nos abren las obras a lo que nos abocan de alguna manera en esa especie de modo centrífugo de la crítica de arte no me va a dar tiempo a exponer el sistema entero de fray de hecho lo que quería era como siempre hago en estas clases introducidos un poco y que os fuera sonando aquello de lo que habla no y meteros un documento en los eventos que salió en el gran código hay una obra fundamental de fray a mi juicio la fundamental que se llama anatomía de la anatomía de la crítica y ahí el hombre se dedica a explorar yo creo que con un bueno para mi gusto que soy muy pesado y muy exigente no demasiado sistemáticamente como que a veces churras con medinas y tantos que que hace un buen esfuerzo hay una clasificación que ahí me gusta especialmente intentado transcribir la aquí copiando la del inglés me vaya a permitir en la traducción chapocera como digo en otras secciones de la anatomía de la crítica del hombre y pues se introduce otras clasificaciones y tal que pueden ser variablemente interesantes os invito a que lo busquéis un libro que debe estar en la red y si no está lo meteremos para que estéis nojeadas sobre todo los que trabajáis temas de literatura o le veáis aplicación a vuestros trabajos a saber en qué fase estarán a estas alturas pues bien fray habla de tres órdenes de tres movimientos fundamentales que según él organizan la capacidad de contar una historia que son los que llama la tragedia la comedia y la temática os lo he puesto siempre paréntesis para simplificarlo la tragedia alude a las separaciones así traumáticas de vuestros ex o vuestras ex en separación en el sentido de que hay algo simplemente que lo que estaba ya no está es decir que se desbaja y hay algo que se separan dos continentes es algo muy tectónico muy estructural antes de la antes de la palabra la tragedia es cuando hay una separación la comedia es cuando hay una unión o un encuentro un advenimiento y la temática según este buen hombre está más relacionada con lo reflexivo con la reflexividad con algo dejado a sí mismo y que de alguna manera produce discurso es menos situacional menos de sucesos y más de de indagación o de carácter del mismo relato vale y estas tres grandes movimientos en que una cosa está centrada en sí misma que la reflexión se separa o se unen la tragedia y comedia a su vez atraviesan cinco fases que nos van a recordar inevitablemente a las cuatro edades recordáis de focillón de lo arcaico lo clásico lo manierista y lo barroco pues nos van a recordar una manera esto aunque con ciertas variaciones llamadas aquí son cinco ahí es más chino que focillón las cinco falsas son la mítica la tenéis de lado escritas la mítica la romántica la alto mimética bajo mimética y la irónica la verdad es que este hombre mucho talento para escoger nombres no tenía pero se entiende yo creo que muy bien con el paréntesis que ha puesto abajo yo creo que lo entendéis no estoy diciendo nada porque he puesto entre paréntesis dioses héroes nobles normal y os y fiquis redomados porque evidentemente de lo que trata este buen hombre es deber de clasificar las obras grandes narrativas de la historia justo en ese sentido cuando se hay una separación desgajarse si ese desgajarse afecta a dioses como en la teogonía de siodo por ejemplo estamos en una tragedia mítica cuando afecta a héroes estaremos una tragedia romántica alto mimética cuando en vez de héroes afecta pues a personajes nobles a princesas inversores en fondos de riesgo en fin de esa vez bajo mimética cuando habla ya de personas normales en sus vidas cotidianas e irónica cuando ya habla de personas por personajes de pensando pues en quijote en los personajes de afka personajes de poe borrachos amas de casa infieles hidalgos arruinados ya sabéis toda esa toda esa ralea a la que la novela nos tiene más más acostumbrados de alguna manera lo que viene a sostener este buen hombre es que esto es también como algo cíclico y él de hecho pensaba así que de alguna manera obviamente después de la fase irónica la que había caído de lleno y él pensaba más en kafka que en cervantes y en beckett de alguna manera deberíamos volver otra vez a reengarzarnos en una dinámica mítica claro yo no sé si exactamente y solamente en la novela o en otros ámbitos de narratividad como puede ser el cine de hecho a mí se me ocurre que en el cine sí que hay una especie de de circulación más clara en ese sentido que fray diría pero en cine sí que sí que de hecho ahí hay un ese circular verdad y sigue para las películas de superhéroes por ejemplo que se han puesto se han puesto de moda otra vez pues estaríamos en una fase romántica o alto mimético alto mimética o incluso mejor mítica si queréis porque aún no se les trata según dioses prácticamente bueno ahí estaba hay una sobre torre y sobre hércules técnicamente por ahí andaría entonces en estas fases de alguna manera aplicadas a todos los a todas las temas él está intentando encontrar de hecho poco menos que una especie de gran código de código universal universalizable con el que entender las obras de arte quizás literarias y no limitar la crítica a una mera especie de juicio de gusto más o menos reciclado más o menos mal al planteado creéis que tiene tiene sentido creéis que estaba bien bien orientado por supuesto que está súper pasado de moda quiere decir que a partir de ya sabéis no la bueno clasificar tampoco es que fuera la gran la gran cuestión yo entiendo que está que está está este cruce aquí que puede ser un poco maníaco ordenancista no yo yo creo que en realidad lo que le interesaba a fray era era descubrir como él siempre decía que la que la crítica literaria y estética si queréis necesitaba algo así como lo que los biólogos tienen en la teoría de la evolución o sea un gran marco conceptual que les permitiera entender qué estaba pasando porque la gente escribía cosas porque la gente leía cosas porque los animalillos de dónde de dónde venimos y qué somos ese de dónde venimos y qué somos en términos biológicos la teoría de la evolución le ha dado un espaldarazo o ha proporcionado un marco que nos ha sacado de esa fase mítica en la cual pues nos hizo dios a base de barro y tal o de plastilina de lo que fuera pues no la de la evolución nos pone unos planteo marco conceptual que con dudas con ajustes con todas las dimes y directos que queráis nos plantea una posibilidad de inteligencia frey estaba convencido de esto que hacía falta una gran teoría un gran código una teoría de teorías que nos permitiera hacer sentido con todo esto eso sería sería la cosa por lo demás y llevando a nuestro disputado terreno quizá podríamos pensar en esquemas de organización conceptual menos rígidos que nos permitirán esta misma función esta especie de equivalente a la teoría de la evolución pero yo en los días así que me deprimo tiendo a pensar que la teoría de estratos de harman podría funcionar como una teoría de teorías porque de hecho si os fijáis aquello en lo que se ha convertido la teoría estética de las décadas después de fray es una especie de reino de reino de taifas en las cuales pues están las feministas de la igualdad las feministas de la diferencia los marxistas estos los marxistas nosotros y cada cual tiene una pequeñísima clave de interpretación que se obstina en aplicar una y otra vez a las más variadas obras de arte para demostrar que él o ella tienen razón lo cual nos deja de ser un tanto patético y todos ellos sistemáticamente carecen de una teoría de teorías carecen de un marco general generoso y amplio mediante el cual se expliquen no solamente las obras de arte que a ti te gustan sino las que a ti te repatean y mediante el cual de alguna manera en el cual se puedan se puedan acoger gozosa y insisto generosamente otro montón de producciones teóricas seguramente la teoría de estratos no nos da no esté mal situada para esto porque nos permite pensar en obras de arte de muy diferente cari las que le gustan los postmodernos que son todas de lo social objetivado pero las que nos gustan los de pueblo son muy orgánicas ese tipo de cosas a monroe le parecen demasiadas clasificaciones pues solamente se contaba una de las cuatro porque el hombre en la anatomía de la de la crítica tiene cuatro sistemas transificatorios luego tiene otros en que distingue entre el epos ficción drama y la lírica nada menos en función de la presencia o ausencia del público y del artista que hoy no estáis siendo parte de las clasificaciones pero bueno voy a insistir por salvarle el culo al bono de fray ya que lo he rescatado de él del purgatorio de los grandes críticos literarios del siglo 20 olvidados aunque éste es importante diré qué fundamental en él es esto que os he dicho sea este afán yo creo que todavía sigue siendo válido de encontrar un marco de referencia que nos permita hacer teoría de un modo pues como decía aquí constituir un campo de estudio traduzco lo que dice en la profecía un campo de estudio coherente que de alguna manera entreme que de alguna manera formatee la imaginación tan sistemática y eficientemente como las ciencias formatean la razón sabemos que las ciencias no formatean la razón en un modo tan sistemático y eficiente pero vamos nos entendemos pregunta antonio miros si tiene influencia y se explica claro que sí aristotel es uno de los grandes grandes flujos que tiene este buen hombre sobre todo la teoría de la teoría de la teoría de de drama aristotélica de la que hemos hablado aquí no os acordáis de la de imitar una conducta a través de un mito de una forma los tres componentes de la teoría de la imesidad aristotélica son como sabéis sonada de alguna otra clase son básicamente el mitos la vía no ya y el ethos el ethos que es la misma palabra que usamos para la para la ética es como el carácter es el modo de el modo de hacer el modo de relación y un modo de relación un modo de hacer en aristóteles se compone de dos tipos de imitaciones el mitos que imita la palabra y en la vía no ya que imita el pensamiento esa imitación que se hace mediante los actores tanto de las palabras de los discursos como de los procesos mentales del pensamiento conjuntamente formales es una de las cosas que tiene siempre presentes el bueno de fray que la utiliza a tiempo y a destiempo la poética aristotélica puede mirar como marco como dice sin quedarse y pues si tienes mucha razón que yo creo que de alguna manera esto es como cuando os pinto yo la cinta de moebius os pinto los dibujitos de estratos o los de diamantes pero estos son dibujitos o sea entendamos que estos son dibujitos que son esquemas y que esos esquemas nos pueden ayudar a pensar a caer en cosas en las que quizás no habíamos caído y está bien o sea cuáles son los referentes que tomamos que es aquello que imita nuestro arte y así vemos en qué estamos o de dónde venimos ese tipo de cosas puede estar bien yo insisto siempre igual que cuando os explico estratos me da igual que sean estos cuatro que pone harman o que nos inventemos uno más o tres más por abajo si es que damos con ellos y podemos argumentarlos lo que me interesa fundamentalmente es la diversidad misma de elementos y las relaciones entre ellos en el caso de estratos son mucho más ricas que las que hay aquí pero bueno este es fray yo quería contároslo porque si no me diréis que siempre hablo de los mismos tipos de los que me gustan a mí entonces quería contaros uno que si bien no es que sea exclusivamente excesivamente santo de devoción creo que es interesante que lo conozcáis y que lo ubiquéis como uno de los grandes críticos de mediados de siglo que fue nada menos que el que inspiró y sirvió de referencia a otro crítico literario muy famoso que es harold plum que tiene otro libro indicado a seis pib que se llama la invención de la humanidad le atribuye a seis pib nada menos que que se inventara las grandes maneras de ser hombre que blum así haciendo un resumen rápido produce a falstaff el gordo fanfarrón de enrique cuarto y hamlet el flaco melancólico meditabundo fray es una de las grandes según bloom es una de sus grandes influencias y su gran maestro y esta tradición de alguna manera crítica se aborta se acaba aquí porque todo lo que viene después compañeras y compañeros y esto es muy duro decirlo todo lo que viene después son mentes enanas son pequeñas inteligencias que desmenuzan que desgrajan que deshacen que convierten en miguillas todo lo que algún día era una barra de pan y se dedican a tirarse migas de pan unos otros a los ojos y hacer montoncitos de migas y tal y ahí es donde nos encontramos nosotros tenemos que decidir si seguimos haciendo montoncitos de migas si hacemos albóndigas con ellos o si barremos la mesa y hacemos una buena masa de pan de nuevo así que bueno ahí es donde estamos ubicados y ubicadas vale y os voy a dejar aquí porque son las ocho y media y he quedado para ir a cenar así que el futuro más duro jaja bueno por lo menos sabemos lo que hay sabemos que está desmigajado os acordáis para despedirnos con una cita seis piriana como cuando coriolanos se enfada con el pueblo llano y le llama fragmentos fragmentos por eso fragmentos es lo que somos y es lo que tenemos para comer para cenar y para desayunar así que habrá que darle bola con ayuda o sin ayuda de trae venga